¿Qué es el cuidado del enfermo en casa? ¿Qué es el cuidado del enfermo en casa? La cirugía segura se llama, pero la cirugía puede ser segura en el proceso al 50%, que es mientras está en una institución, donde está con la enfermera, donde está siempre el enfermero o el que sea. Sale de ahí y es donde viene la inseguridad, porque el familiar no sabe, o se le cae el paciente, o se le infecta, o empieza a tener una hemorragia, etc. Sabemos que aquí, por ejemplo, en el hospital civil, vienen y luego se regresan a sus pueblos, donde no hay nada. Entonces, creo que falta, hay un espacio donde la enfermería, siento que también es importante estar en esa dinámica con el paciente. Y eso del tríptico, por eso me interesaba mucho, porque sale uno y nosotros tuvimos, por ejemplo, bueno, yo estuve cercano, mi hermano médico, doctor Juan José Urzúa, que le mando un saludo. Él estuvo en el Hospital General de Occidente muchos años, tuvo una cirugía de colon, tuvo un problema de reventud de vertículo, etc. Tuvo un problemón, se complicó, en fin. Obviamente, pues sale con su estómago, sale con toda la situación y de repente se ven casi y ahora qué hacemos, ¿no? Entonces, por supuesto que se requiere de una enfermera que limpie, que pase, que no se infecte, que de hecho se infectó, tuvo complicaciones. Bueno, después de, no sé, como ocho, diez cirugías posteriores, por fin, todavía lo cuenta y por ahí anda dando guerra. Pero de alguna forma, ahí es donde nosotros lo vivimos cercano. Decimos, es que, o sea, los hermanos, los tíos, o sea, todo el mundo tiene sus vidas, ¿no? ¿Cómo poder hacer esto? O sea, ¿cómo poder cambiar las cosas? Porque si seguimos así, la información que veíamos hace uno o dos años, ¿hace cuántos años viviste, maestra? ¿Como uno o dos años? No, como tres años. Como tres años aquí, ¿no? Ajá, igual, en un 6 de enero. Entonces, no podemos esperar otro año sin que hagamos algo, ¿no? Ustedes como sindicato lo están haciendo día a día y van y arman y hablan con los directores y lo que sea. Pero también nosotros como sociedad debemos de buscar soluciones. Entonces, ¿a ustedes qué se les ocurre de lo que les platico? ¿Creen que es viable? ¿Creen que sería una buena oportunidad para también generar ingresos, dar mejor atención al paciente en su hogar? Bueno, yo les comentaba que la parte perioperatoria abarca los tres momentos y es en esa parte donde cuando yo abordo a los pacientes en el preoperatorio o por primera vez, yo le hablo de las posibles complicaciones que pudiera tener este paciente y también tomo en cuenta los antecedentes, se puede decir, de consumo de drogas, alcohol, tabaco, porque en gran medida eso va a repercutir en su recuperación, ¿sí? Entonces, en esa parte no solamente le doy asesoramiento al paciente, también tiene que estar un familiar, su familiar directo o su familiar... Y ahí va aprendiendo, como quien dice. Y el cuidador principal también tiene que recibir la misma información para que lo ayude a su autocuidado y a medida que se vaya a su casa no tenga riesgos. A estos pacientes yo les doy seguimiento por un mes, hasta que igual le doy, que no se debe, ¿verdad? Pero bueno, yo digo, le digo yo a mi esposo, si mi sangre sí, que sirva de algo, si me pasa algo, yo les doy mi número de teléfono y les digo, antes de las 12 me llaman si tienen cualquier duda, por el hecho de que es una cirugía mayor, así estamos certificados como centro de excelencia en donde realizamos esa cirugía mayor. Este paciente, pues bueno, yo he manejado pacientes críticos, como bien lo dice usted, trasplante de hígado, renal, soy perfusionista, pacientes de cirugía de corazón, entonces conozco la complejidad de este tipo de pacientes, pero ellos se me hacían un poco complejos a comparación a esto, que estoy manejando ahorita con los pacientes de coloprocto, porque el riñón funciona así con uno o con otra modalidad artificial, al igual que cirugía de corazón, al igual que el hígado, pero el intestino no. Entonces se distiende el paciente, truena aquello, hace sepsis y se me va más rápido. Por supuesto. Es por eso que es una cirugía tan compleja. Ese ejemplo es a lo que yo me refiero, ¿no? Y podemos hablar inclusive de alguien que inclusive no ha entrado ni siquiera al hospital, que en su cárcel le dio un problema y empieza a tener incontinencia fecal, que empieza a tener algún tipo de problema, ¿quién lo va a atender? O sea, obvio es que no hay nadie preparado ni que tenga el tiempo. Creo que esa parte hace falta. Yo siento que más allá de lo de, digamos, porque la preparación ya lo vimos, no se capacitan, están cada vez mejor capacitada la profesión de la enfermería, pero en ese sentido a lo mejor falta como que hacer un reordenamiento, ¿no? Entonces hay muchísima necesidad, hay muchos espacios, muchos huecos. A ver, Pablo, que nos has comentado, ¿qué opinas? Tú lo mencionabas, cuestiones políticas, lo que es educación y salud, se le invierte muy poco. Las instituciones, los hospitales civiles de Guadalajara, tenemos el comité sindical, un frente común, preocupado por la salud de los calicienses del occidente del país, los que menos tienen. Este frente, que obviamente nos ha llevado a hacer varias manifestaciones, es base a la preocupación que tenemos por la atención de los pacientes, donde no tenemos material, salimos a las calles exigiendo el recurso precisamente para garantizar lo que en estos momentos estamos comentando aquí, la atención del paciente. Cierto. Es lo primordial, ¿no? El paciente se va a casa y si no tuvo un buen entrenamiento, si no tuvo un buen entrenamiento, el cuidador principal dentro del hospital, va a fracasar ese paciente y en ocho días va a regresar. Sí, efectivamente, lo que menciona Pablo, tiene mucho que ver, la población que atiende los hospitales civiles es abierta, no tenemos distinguos de nadie, entran como los más ricos, como los más pobres. Aquí lo que nosotros optamos y queremos y hacemos mucho énfasis, la maestra Gema, la compañera, guía, todos hacemos esto en generar el autocuidado, que el paciente tenga esa seguridad de que al irse a casa va a contar con herramientas que le van a ser útiles para mejorar su calidad de vida. ¿Por qué? Porque al regresar a su casa, pues ya su familiar tiene que trabajar, tienen que ser proveedores, están la mayoría del tiempo solos, se tienen que cuidar solos, entonces para nosotros sí es preocupante y ocupante el generar en ellos un buen adiestramiento para el autocuidado de cada uno de ellos. Pues ahora sí que igual se los dejo de tarea, pero en su momento, yo encantado de que podamos dar seguimiento a esto, porque también por el otro lado yo me he acercado a algunas empresas que contratan, por ejemplo, enfermeras en lo privado y se pasa, les pagan una nada a la enfermera y entonces quien se lleva toda la ganancia es la empresa, entonces sigue el negreo, ¿no? Entonces no se vale porque yo creo que sí se está manejando un tema muy importante que es un ser humano, ¿no? De hecho, la enfermera, tanto el enfermero y la enfermera, tienen todos los conocimientos que una vez cuando el paciente ingresa, ingresa, se recupera y está preparado para irse a casa se le da las mejores recomendaciones porque es nuestro deber, es nuestro deber en el hacer y en el ser y lo que comenta Gerardo, el autocuidado es muy importante, el autocuidado es el autocuidado al paciente, pero también enseñarle al paciente su autocuidado propio en su persona. Claro, claro, y eso es bien importante, nosotros tenemos varias campañas este año que ya luego se las compartiremos, pero una de ellas es precisamente el autocuidado y es cambiar los hábitos y es algo que definitivamente todo el mundo piensa que no le va a pasar, entonces cuando ya les pasa, entonces ya se ven con que se enfrentan y entonces si quieren que en el civil los atiendan luego, luego, o van a lo privado y le dicen, sí, si tienes 300 mil pesos, pásale, no tengo, pues vámonos. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que el beneficio es eso también, crear con qué es lo que nosotros hacemos, crear esa cultura de prevención, la cultura precisamente de cuidarse, el autocuidado, de cambiar los hábitos, porque si no, pues la vida nos cobra la factura. Tenemos algunas llamadas que nos están haciendo, bueno, esta es de la Ciudad de México, Patricia nos dice, bueno, felicita al panel, comenta que es enfermera con especialidad y tiene diplomados, fue a buscar trabajo en un hospital privado y se dio cuenta que un auxiliar de enfermería gana 2 mil pesos, una enfermera general 4 mil pesos y enfermera con maestría 6 mil pesos. Qué verdad, dice que la enfermería es un arte y es el pilar de un hospital para la atención del paciente. Eso es definitivo y lo estamos comentando, que es fundamental, pero entonces está, pues está muy mal pagado, o sea, es un grave problema esto, ¿no? Sí, efectivamente, los hospitales particulares, los hospitales privados, los sueldos que manejan son muy bajos, lo mencionaste, las empresas que tienen, las agencias de enfermería, son muy bajos los costos, inclusive yo puedo cobrar como empresa, son bajos los pagos, porque cobran mucho. Te puedo cobrar mil pesos por el cuidado de un paciente y a la enfermera que va a atender a ese paciente le ofrezco 300 o 400 pesos a lo mucho. Así es. Entonces, el 30 o 40 por ciento de lo que se cobra en total al paciente va a la enfermera y el otro 60 por ciento se queda a la empresa. Claro. Las instituciones de salud, obviamente, todo mundo queremos trabajar en los hospitales civiles, ¿por qué? Porque dentro de las instituciones de salud son los que mejor pagan, hablando de los hospitales particulares, haciendo una comparativa. Sin embargo, el no reconocimiento de la enfermería como profesión es lo que nos da esta situación. ¿Y no puede ser un medio truco como para no aumentar los sueldos? De no aceptarla, no aceptarla, porque entonces ya legalmente se verían con la posibilidad de, o la necesidad más bien y obligación de pagar en base a otro. ¿No será medio mañoso el asunto ahí? Desafortunadamente, creo yo, que la necesidad de la gente hace que siga prevaleciendo eso. La necesidad de cada profesionista, de eso del aumento en el desempleo de los mismos profesionales de la salud, hace que caigan en eso, porque se ven orillados a eso, al ver que no hay espacios en instituciones públicas, que de alguna manera tienen que tener algún tipo de remuneración. Yo creo que sí hace falta más equidad, ¿no? Más equidad en esto, porque, por ejemplo, veía los salarios, por ejemplo, de médicos, o jefes de servicio, adscritos, pues andan entre los 20, 40, hasta 60 mil pesos mensuales, ¿no? Bueno, el director del hospital civil, pues andan ganando 80 o 100 mil pesos, no sé cuánto. Creo que cada vez está siendo mucho más dispara esa situación y creo que la enfermería está siendo olvidada en el sentido económico, ¿no? En el sentido monetario. Pienso yo que este tipo de programas, que desafortunadamente no debiéramos hacerlo una vez al año, sino hacerlo más frecuentemente, es porque esto es evolutivo y también esta situación es evolutiva. No podemos pensar que hace tres años que vino maestra Gema, estemos hablando de lo mismo y no ha pasado nada, ¿no? Creo que es un punto interesante en el que vemos. Por el otro lado, el hecho de que podamos nosotros pensar en crear un nuevo modelo, una nueva perspectiva para la enfermería, que saliendo de su institución tenga otra perspectiva, también otra posibilidad de ganar recursos en lo privado, pues no sé, ¿cómo lo veían ustedes? Empezamos con la maestra, Sofía. Bueno, hoy ya existen proyectos que, por ejemplo, una enfermera ya puede tener su propio, yo, por ejemplo, puedo tener un consultorio de educación perioperatoria. Ah, está bien. Sí, entonces sería otra manera yo de percibir, pues, la renumeración económica. Y, pues, bueno, ojalá, como usted dice, el próximo año, el Día de la Enfermera, tengamos alguna solución. Algo diferente de qué hablar, ¿no? Que nos escuchen, que nos escuchen y que a nivel nacional, pues, empecemos a solicitar. Por supuesto. Mínimo que nos escuchen para esto, ¿no? Muy bien, bien, Pablo. Pues bueno. Pues ya se nos fue el programa, ¿eh? Sí. Esperamos tener una respuesta de... Pronta. 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 Y que enfermería sea reconocido profesionalmente, que las instituciones de salud reconozcan a la enfermera y se le pague como tal. Claro. Porque hago trabajo de especialista recibiendo un salario de auxiliar de enfermería. Entonces, es la única profesión donde al ir a contratarme a un hospital, me pagan a pie de rama, pero si soy médico, me contratas como médico y me pagas como médico. O sea, no hay un auxiliar médico. Exactamente. Sí, soy licenciado en enfermería con dos especialidades, con maestría, con doctorado. Voy a una institución que me contrate y soy auxiliar de enfermería. No, no, pues es que ahí hay truco, ¿no? Sí, así es. Esa disparidad es lo que nosotros como enfermeros, como sindicato, como institución estamos preocupados y estamos trabajando para poder lograr algo. Perfecto. Gerardo. Bueno, pues sí, nosotros buscando ese crecimiento, cada vez, como lo mencionaba hace unos momentos, seguimos creciendo profesionalmente y como tal queremos que nos reconozcan, que se nos reconozca salarialmente, que es la base fundamental. Creo que los cuidados que brindamos son de calidad, son profesionales, tenemos todo el conocimiento y pues ahora sí que a las pruebas nos remitimos. Por supuesto. Entonces, sí que nos escucharon las autoridades y trabajando más en esto para crecer. Maestra Gemma. Bien, pues, más que nada yo creo que esto es trabajo en equipo. Cierto. Tenemos aquí nuestros representantes sindicales. Creo que se puede trabajar aunado con las autoridades, pero como lo comentaba la maestra Sofí, desde nivel nacional, vamos hablando a nivel nacional, que es donde está estructurado el catálogo de puestos, debemos de unir y trabajar en el caso de hospitales civiles por la profesionalización. Yo estoy a favor de ello porque tenemos mucho personal competente y con la camiseta bien puesta. Excelente. Y sobre todo que hay congruencia, ¿no? O sea, la profesionalización, la educación, la preparación y la remuneración, ¿no? O sea, no nada más que se quede en promesa. Bueno, pues, se nos fue el programa. La verdad es un tema muy vasto. No ni siquiera entramos en las cuestiones de especialidades, pero nuevamente agradezco al ingeniero, Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Ciudad de Guadalajara, el apoyo a ustedes por atender. Gracias. Y, pues, nos estaremos viendo. Que tengan un excelente año. Ricardo Sula, me despido de ustedes y un cordial saludo para todos. Gracias. Gracias.